Es lo único que no le arruina las chumbas No tiene ninguna gracia Y es por lo mismo Por eso yo mejoré Si porque igual la Erika Si se fijan El voladito que yo le di Para el cumpleaños creo que fue a la Virginia Si para el cumpleaños El carrito Yo le compré eso a la Virginia Y la Erika casi no lo saca por lo mismo Porque los bichos grandes Son traviesos Son traviesos Entonces es como que bien feo Como dice la teta de cine a un niño Bájate o cualquier cosa Si es verdad En eso si tienen razón Que pasaron Encontraron ejército Este desgraciado Estabamos buscando Los juguetes de la B1 Estabamos buscando que comprarle a Damián Y es más chivo Y llega este Bueno yo con la clave Y la espalda Y la clave así como de frente Y mira Es que lo puede llevar Está bonito Y no sé qué Y llega este Que no sé qué Ay Gerson Me encantaba grabando Es que de primera Ah ajá Y lo voy a subir Y de repente Estaba grabando así Es que ajá Porque yo andaba buscando Un regalo Debajo la cabeza Ellas no lo habían visto Pero vos sabías No o sea ni yo Y yo andaba así Como que viendo Y yo dije tal vez Cacho algo para mí Y dije yo voy a ver Que encuentro Y cuando venían ellas Subiendo las escaleras eléctricas Y ya nos encontramos Ahí ya cada quien Como que a su rumbo Y ya después llegué Nosotros íbamos subiendo las escaleras Estaba allá enfrente Y me dice la que se llama Y le dice anda Gerson Anda podemos Anda Gerson Y yo le quiero comprar Y bueno llega Elba Para Si le salía a ustedes Nos la dejó fácil Si le salía a ustedes Me gustan estas mochilitas Digo Y le decimos Gerson No nos saliste vos Pero ayudarnos a buscar Un regalo para Nelson ¿Para Canecha? Ajá Descristándola Ajá Ayúdanos a buscar Un regalo para Nelson Y nos va a traer Un animal más viejo que él Que no te muera Como que era en el José ¿Qué anda José? No Es un tan nuevo Es un tan nuevo Es un tan nuevo Un animal tan parchado Y me dice 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 Y yo le agarraba No Ah, son tan bonitos No Efectivamente Gerson Buston No tiene No sirve No es como yo le digo Al Nelson le gusta andar con centros Y yo empezamos Le digo Vaya mira este Este Le dije Ah, todo ¿Por qué llevar? Dijo la Claudia Todavía Tiendo entonces No, de pú不了 No volviendo No me lo puedo No me lo voy a traer Y yo le digo Societalmente Ese puro No tiene Y cuando la Claudia Lo agarró Para no hacerlo Se firma De la Y le digo y yo después y yo después este como se llama ah todavía andaban ustedes ahi al gusto algo así mira y yo después cuando ustedes todavía andaban ahí yo todavía hace eso pero está bonito pero ya mucho calor que no sé qué está hasta los panzas y como el volado flujo que compre también pues mira y ya después cuando yo me fui para el área de mujeres va a buscar el otro regalo y yo andaba viendo que no no hubieran las dichas y bueno vos estabas ahí buscando en la área de mujeres y nosotros andábamos buscando también en la área de mujeres bueno yo quería agarrar unos quería agarrar este un como un outfit un outfit yo quería agarrar un outfit para ir allá yo quería y le digo a claudia no sé ayudando a buscar algo como que se me vea bien como que me dé para el estilo para la ocasión pero fíjese que yo siento que eso es yo sé que está bonito está bonito yo siento que está bonito un zapato blanco solo planche el pelo corte como ustedes dicen va a ser la uno abajo jajaja jajaja voy a dar bien es que chen y Yo ahí andaba pescoseando y dije que no anden aquí las bichas, decía yo. Ah, no, hombre. Ah, pues ya vamos a ver. Ah, de veras, de veras. Para decepcionarme, sí. No, es que la Claudia fue, yo fui de... Y yo no creo que Chep, cuando nos vamos a la cara sucia, ¿verdad? Solo de su orden, sí se debe hacer. Le digo yo a Chep, supuestamente él iba a comprar también, yo también, el sábado. Y le digo yo, Chep, usted no va a ir a comprar, pues ya va a irme, ya va a irme. Como le salió a la casa, ya va a irme, ya va a irme. Ah, sabe un maitrito. Y a la Andrea dijo, Chep, le dice, y no va a ir a comprar, pues bien, Chep, ya voy a ir. Ah, pues y me voy yo, y nos encontramos, y nos encontramos, y le digo, para que jugáramos a un enemigo, para Chep, y le digo, y nos encontramos, cada rato, y le digo, bueno, Chep, ¿y no ha comprado nada? No, no, no ha comprado nada, me dice, ya voy a irme, y después me dice, no, mejor irme a la Ceci, y me dice, lo voy a comprarme, ya, me dijo cuánto, me dice, mejor irme, y que es desgraciado como era, yo no quería. No quería que usted viera. No, pero si ya lo había cotizado acá, yo, el volado ese. Igual que la Claudia. ¿Y quién te sale a la casa? Deja a mi voz secreto, mi discreto. No, pero si estaba difícil. Deja a mi voz secreto, papito, dije, Dios mío bendito, aquí, dije yo, con 20 dólares, ¿a dónde me voy a meter? Para allá, te voy a sacar una camisa, algo, más o menos, que le dures eso, porque no, vaya a huevarme. Diablo, vas a creer. ¿Qué me va pensando en eso? Y me voy a meter, si nada pasa, a una tienda, papito, que solo de camisa de 30 para arriba, me dijeron, ay, padre bendito. Ni pidiendo rebajas, te cansaba. Ajá. Imagínese, imagínese que le quería comprar un chorro y una camisa, y miren, dos chorros así como usted, que le compró, me dijeron 25. Y le digo yo, ay, no, no, me dice esto, por eso ya están así, muchachas. ¿Quieres ver el outfit que dice la trata que puedo llevar? Ajá, dale, sacalo, sacalo. Sacalo, sacalo, ajá. Pues, sigo decepcionada. Y yo, y esta camisa, ¿cuánto? 25. Y esta camisa, 20 y algo. Y esta, le digo yo, ya, por la última opción, que era esa, que la vi de bonita, tu color. Esa vale 22, 22, 22 dólares con la camisa, lindo. A ver, te van a devolver, no, va. No, pero está perfecta para el color y todo, está, gracias. Gracias a Dios, yo ayer no ayer la ropa. Uy, en nombre de eso no lo muestro. Sí, pues sí. Pero si ahora en cara suya es todita, la ropa está bien. Pero que fíjate que yo siento que... Muy bajado de Navidad la ropa. Ah, qué bonita salsa, camisa. Pero échale como una mancha de algo. ¿De salsa, o? Como lodo, sí, para que le vea como que... De ancha toda la ropa. No, y es que fíjate que yo siento que la ropa de hombre es más cara, mí. Y la mujer te encontraste una blusa de 5 dólares y bien bonita. Ah, sí, hombre. Ah, que sí. Y unos zapatos blancos. Y unos zapatos blancos. Sí, unos plumas blancos. No, hombre. Es lo que quedaron. Sí, y te planchas el pelo, mira. Ricky, vas a ir. Sí, hombre. Sí. Sí, divertido. Sí, pues. Es que, fíjate que... Yo he bañado. Yo siento que a esa fiesta podemos ir así, casuales. No es elegante, sino que casuales. Así. Sí, pero está bien con unos zapatos blancos que tenés ahí. Igual está con tu almuerzo. Ajá. Ajá. Vaya, hombre, Wendy. Y le he quedado. Eso no se me trajo el padrino. Ajá, ajá. Ah, dale calme de la... El ante... Está grandita, ahí convestido. No sé, pero el detalle es de que... A ver. Ay, sí, mamá. O vos, ¿se puede ir con un chorcito así? Porque es como, ¿cómo? La casual. Obvio. En pijama. ¿Qué dice? En pijama. Está bien feo como tiene esos... Sí, porque no estamos andando sacrificando por ese volado, ¿no? Obviamente que se ponga una venda bien apretada.